hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo si de verdad queréis ganar dinero por internet os dejo en la descripción un curso totalmente gratuito de marketing digital donde aprenderás a tener ingresos todos los meses trabajando desde casa os dejo el link en la descripción del vídeo vamos a comenzar con el vídeo de hoy donde veréis cómo podéis ganar dinero por ejemplo creando vídeos de leonel messi o jugando al fútbol yo me baso en este nicho como podéis pasaros en otro diferente pero es un nicho muy lucrativo ya que muchas personas buscan constantemente en youtube vídeos de por ejemplo eso de messi de cristiano ronaldo de mejores jugadas del fútbol y similares es un nicho muy lucrativo que vais a tener muchas vistas y con ello ganar mucho dinero creando un canal de youtube basado en ese nicho os voy a enseñar ahora en lo que os tenéis que basar para hacer esta estrategia por ejemplo buscas aquí arriba en youtube leonel messi ya veis que tiene una cantidad de vistas de nueve millones tiene un promedio de vistas de un millón de vistas y aquí tenéis diferentes canales en los cuales están subiendo ya veis los mejores driblings de leonel messi ya veis este vídeo tiene tres días tuvo unas doscientas once mil vistas que eso pasado a dinero ganó unos 600 dólares en tres días con este vídeo y posiblemente en una semana o dos esté sobrepasando los mil dos mil dólares tranquilamente con este vídeo puesto de los mejores regates de messi os voy a enseñar varios canales para que veáis por ejemplo este de messi en el cual tiene vídeos de ya veis de 14 millones de vistas de 13 millones de vistas de 13 millones de vistas ya veis mira vídeos de hace una semana de casi dos millones de vistas un vídeo de hace un mes de casi dos millones otro vídeo de un millón 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 otro vídeo aquí tiene un vídeo de siete millones de vistas imaginaros la variedad de vistas y lo que se puede ganar con un canal como este digo el tema de messi porque todo el mundo le puede gustar si le gusta el fútbol y puede gustarme si lo puedes hacer con cristiano ronaldo con otros diferentes os voy a enseñar las estadísticas de este canal en social blade donde está las estadísticas de cualquier canal de youtube cualquier canal de instagram lo que está creciendo las vistas que tiene todo lo tienes aquí en estas estadísticas este canal ya veis está generando al mes alrededor entre 2.000 dólares y 37.000 y al año entre unos 27.000 y 444 mil como yo siempre digo estas estadísticas puede ser que de esto de estas estadísticas de los por ejemplo 37 mil dólares al mes puede incluso hasta ganar incluso más siempre ponen una media pero en esa media suele ser la más alta la que de verdad estén ganando ese dinero así que imaginaros el potencial que tiene está teniendo vistas todos los días tiene alrededor de trescientos treinta y pico mil vistas está ganando ya veis aquí entre 77 y 1200 dólares diarios y tiene vistas ya veis todos los días él sube una vez por semana pero ya sabéis cómo es youtube que tú pones un vídeo y ese vídeo lo sigue viendo personas aunque pasen meses y años y estás teniendo vistas tiene alrededor ya veis una media de casi 350 mil vistas diarias y le está generando entre eso entre 77 y 1200 dólares lo que os digo puede estar incluso ganando más de 1200 dólares diariamente con vídeos sobre mes y os voy a enseñar otro canal que hay aquí también este canal por ejemplo que se basa en diferentes jugadores la mayoría puede ser eso que sean regates mejores regates mejores goles de un futbolista este por ejemplo está basado en el mismo nicho sólo que en vez de ser de león el mes y yo que os digo es que león el mes y por ejemplo cristiano ronaldo son de los jugadores más famosos y son los jugadores que si creas vídeos sobre ello vas a tener muchas más vistas incluso en general con el tema del fútbol vas a tener vistas igual porque todo el mundo o la mayoría de la gente del mundo le gusta el fútbol entonces vas a tener vistas la gente va aquí a youtube a ver por ejemplo aquí una estrategia muy buena es por ejemplo la época de fichajes cuando por ejemplo un futbolista en un equipo grande por ejemplo el barcelona o el madrid un equipo si grande de europa quiere fichar un jugador lo bueno es que hay que por ejemplo buscar información sobre ese jugador subir un vídeo sobre ese jugador como va a ser mucha tendencia la gente va a buscar a ese mismo jugador si tu posición es un vídeo en youtube lo que va a hacer la gente es ir ver tu vídeo y vas a tener muchas más vistas esto es una buena estrategia de cada vez que se interese un equipo por ejemplo haga un fichaje un equipo grande de un jugador buscar vídeos de ese jugador a recortar los clips y poder utilizarlos para subirlos a tu canal de youtube ya veis este canal es un poco más pequeño que el anterior pero está ganando mensualmente entre 900 dólares y 15 mil dólares y al año entre 11.000 y 179 mil tenéis también más canales es buscar canales y hacer lo mismo ya veis este canal también las vistas que tiene ciento y pico mil vistas 50 mil vistas trescientas y pico mil vistas este es también variado tiene por ejemplo no ves a firmino tiene a neymar a de brewing tiene aquí a diferentes futbolistas cristiano ronaldo y en diferentes futbolistas y se basa es en el nicho genérico del fútbol puedes ir al nicho de por ejemplo de un jugador en concreto por ejemplo como neymar cristiano messi coger partes de diferentes vídeos de futbolistas la estrategia es sencilla es crear vídeos sobre por ejemplo esos regates o mejores goles de la temporada o mejores jugadas lo que más os interese y ir cortando vídeos de forma sencilla y subirlos a vuestro canal de youtube lo que os recomiendo en esta estrategia es como siempre ir por ejemplo una página como ésta de crear intros crear una intro personalizada para tu canal para que se diferencie de la competencia ya veis aquí que tenéis diferentes plantillas para utilizar para grabar vuestros vídeos podéis ya veis todas las que tenéis aquí creáis aquí una plantilla súper sencillo si no sabéis como siempre ir a youtube como crear una intro para mi canal de youtube que tendréis tutoriales explicando pues cómo podéis hacerlo las herramientas que podéis utilizar o las páginas web y lo tenéis todo allí y luego la cuestión es como siempre es tener un editor yo siempre pongo como ejemplo este editor porque es el editor que yo utilizo como siempre es un editor muy sencillo es muy fácil de utilizar necesita pocos requisitos no tienes que tener un ordenador muy potente para utilizarlo es totalmente gratuito y no tiene marcas de agua para mí es el mejor que se puede utilizar yo sigo trabajando con él empecé con él porque tenía un ordenador de bajos requisitos no me funcionaba bien ningún editor que utilizaba pero comencé con este editor porque me dijeron que era un editor que utilizaba pocos requisitos del ordenador iba bastante bien y que no tenía ni marcas de agua y que era totalmente gratuito lo comencé a utilizar ahora es el que sigo utilizando con mi canal es súper sencillo escoger fragmentos de estos vídeos igual que hacen estas personas estas personas cogen fragmentos de otros canales y los introducen en su canal vas cogiendo descargas varios vídeos lo que tienes que hacer por ejemplo no sabes editar el vídeo pues vas a tutoriales o cats en youtube y aquí te di te da tutoriales de cómo editar vuestras imágenes como cortar y pegar es ya os digo que es súper sencillo de hacer esto es como todo práctica pero bueno si no sabéis como siempre ir a youtube buscar cómo hacerlo igual que las intro si no sabéis podéis ir aquí a youtube buscar cómo crear una intro y directamente tendréis tutoriales de cómo hacerlo de forma sencilla por ejemplo buscáis cómo descargar vídeos de youtube y tendréis aquí diferentes sitios lo que tenéis que hacer es copiar por ejemplo ir a un vídeo copiar la url y pegarla aquí y directamente ya os descargará ese propio vídeo y luego ya lo utilizáis para poder editarlo lo que os recomiendo como siempre estos canales lo que hace es recortar partes de otros vídeos y pegarlos en un único vídeo y subirlo ya veis que son vídeos súper cortos son vídeos de cuatro minutos de cinco minutos bueno tiene vídeos más largos dependiendo pero tenéis aquí diferentes vídeos y lo que hacen estos canales es lo que os digo es recortar partes de otros fragmentos de otros vídeos meterlos en el editor y en el momento que los tienen en el editor lo que haces es cortar y pegar cortar y pegar diferentes trozos diferentes jugadas para que no sean similares a otros poner una dentro de vuestro canal sobre todo y haciendo esos recortes de esos vídeos lo que tienes es probabilidad de utilizarla y así no te saldrá el copyright y esto es lo que hacen subir fragmentos de vídeos de otros vídeos o de otros canales seguramente descargan esos vídeos lo recortan con el editor y lo suben como suyos propios subes con una intro para que no tengas problema lo que os digo que youtube lo ponga como copiado de otro canal para así poder monetizar lo ponéis por ejemplo de messi o de cristiano o de neymar por ejemplo que son los jugadores que más gente le interesa ver por ejemplo las jugadas o los regates de esos jugadores entonces tendrás muchas más posibilidades de tener más vistas coger vídeos descargar vídeos de otros canales como hacen estos yo os enseñé lo que están ganando estos canales para que veáis que no es mentira lo que os digo que están ganando entre 2000 y 37 mil dólares está ganando alrededor de 400 casi medio millón de dólares con este canal de youtube al año esta es una estrategia muy buena sólo que hay que hacer hay que recortar los vídeos y toma tiempo como todo como todos los canales de youtube llevan tiempo para tener vistas pero poniendo lo que os digo de jugadores top vais a tener muchas más posibilidades de tener más vistas y de forma sencilla crear una intro para vuestro canal buscar un editor yo os enseñé este editor como podéis utilizar cualquier otro es el editor que utilizo por eso siempre lo recomiendo podéis utilizar cualquier otro como os digo no hay ningún tipo de problema es cortar partes de vídeo como hacen esos canales esos canales cogen fragmentos de vídeo de otros vídeos los recortan y los utilizan si no sabéis algo como siempre ir a youtube buscar tutoriales tanto como del editor como editar vídeos como cortar fragmentos de vídeos y subirlos a tu canal y crearlos en el editor eso es súper sencillo es siempre buscarlo en youtube siempre cualquier tutorial o cualquier cosa ir a youtube buscar para descargar los vídeos descargar los vídeos y directamente utilizarlo al editor y subir vuestros vídeos al canal ya os digo que si son vídeos de eso de león el messi o de regates de otros jugadores una estrategia muy buena también es subir vídeos cuando haga un fichaje un equipo grande de un futbolista buscar ese futbolista porque mucha gente de ese equipo o gente que le guste el fútbol sobre todo por ejemplo que os digo por ejemplo el barcelona madrid que son los equipos más así más potentes o que la gente más sigue buscar el jugador ese subir un vídeo rápido sobre ese jugador por ejemplo y las personas van a buscar fichaje de último fichaje el barcelona van a buscar ese jugador y lo que van a hacer es directamente se van a topar con tu vídeo vas a tener muchas vistas y vas a ganar mucho dinero con esos vídeos tanto con esos como con diferentes vídeos tanto de jugadores o por ejemplo basados en un jugador como por ejemplo messi cristiano o neymar y así tener miles de vistas subir como hacen estos canales que son vídeos totalmente recortados de fragmentos de otros vídeos de otros canales seguramente los recortan lo suben para que no tengan el tema del copyright los puedes poner fragmentos de vídeos diferentes alternarlos subir siempre como siempre os digo una intro para diferenciar vuestro canal de otro canal y nada más esta es la estrategia súper sencilla de ganar dinero con un canal de youtube basado en el nicho del fútbol y esto mismo lo podéis hacer con otras formas pero os digo que por ejemplo el fútbol es un nicho que la gente le interesa y le gusta mucho ver y nada más por hoy es una buena estrategia ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros al canal activar la campanita para que youtube os notifique cada vez que subo un nuevo vídeo cualquier cosa dejármela en comentarios que estaré encantado de responderos nos vemos en un próximo vídeo que tengáis un buen día y Gracias.